¿Qué tal? Muy buenos días. Regresamos al Museo de la Memoria, ubicado en la ex ESMA. Allí se encuentra la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. Ebe, querida Teresa, madres, amigos, amigas. En realidad, Ebe y madres no tienen que darme a mí las gracias, ni a mí ni a nadie. En realidad, los que tenemos que darles las gracias a ustedes son y somos los argentinos, porque fue con el esfuerzo de ustedes que comenzó hace exactamente hoy 33 años. Por eso también estamos hoy, entre otras cosas, aquí. A hacerle conocer a los argentinos y al mundo lo que pasaba en nuestro país. Yo decía recién cuando venía caminando con Teresa, la directora de este maravilloso centro cultural que han hecho las madres aquí, y una de nuestras mejores artistas populares. Gracias, Teresa, por el compromiso. Gracias. Gracias porque el arte, cuando se expresa a través de sus formas más pristinas, más puras, como lo haces vos con tu excelencia, pero que además une la excelencia de lo artístico al compromiso de lo político, alcanza su gran grado de excelencia de artista popular. Por eso, muchas gracias, Teresa, por ese compromiso. Pero cuando yo venía caminando recién con Teresa y con Ebe, les decía que venía pensando cuando venía para acá, por eso lo de no tenés que darme las gracias ni a mí a nadie, Ebe. ¿Cómo fueron esos años, no? De la dictadura y los distintos procesos políticos que hubo en el continente, de dictaduras militares que también fueron derrotadas y se retiraron, pero las características de la derrota política de la dictadura militar argentina fue diferente a lo que pasó en otros lados. En Chile, por ejemplo, Pinochet se retiró luego de un movimiento civil poderoso que en aquel famoso plebiscito le ocasionó la derrota política con el no. Yo me acuerdo, estábamos en Santa Cruz, nosotros participamos activamente desde Santa Cruz, donde la colonia chilena es una colonia muy importante, la más importante sin lugar a dudas. No sé, se me ocurre otra dictadura como la de Anastasio Somoza, también derrotada por las luchas populares, del pueblo, de la sociedad. Aquí no. Aquí la dictadura militar fue derrotada por sus propias víctimas, por los muertos que ustedes representaban como madres y que se atrevieron como nadie, porque eran madres, claro, a denunciarlos, y por los otros muertos, los de Malvinas. Ellos fueron. Los dos juntos, los detenidos desaparecidos. Y los combatientes muertos en Malvinas, los que verdaderamente derrotaron. Esto nos obliga también a una reflexión sobre nosotros mismos como sociedad. Y la verdad que siempre admiré dos cosas en madres y en todas las organizaciones de derechos humanos, pero fundamentalmente en madres, que fueron las primeras en salir con sus pañuelos blancos, que además identificaron en el mundo la lucha contra la dictadura. La primera, el valor que nadie tuvo. Y cuando digo nadie, es nadie. Solamente ustedes. Vos se ve que te sacaste el delantal y sin saber una pizca de política ni entender nada de lo que podía ser la política, las ideologías, el cambio del mundo, saliste a buscar a tus hijos y a tus nueras. Otras que dejaron de tomar el té, five o'clock, y salieron a buscar a sus hijos. Otras que dejaron de ser Ikebana, porque había de todo. ¿Y cuál era el hilo conductor que las unió? Y les permitió, sin fisuras, entablar una lucha absolutamente desigual, como la de David y Goliat. El hecho de ser madres y pelear por sus hijos. Yo siempre pienso, ¿qué hubiera hecho yo? Si me hubieran desaparecido a mis dos hijos, a los dos hijos que tengo hoy. Y ahí viene la otra parte, la segunda que siempre admiré profundamente. La reacción de ustedes, que nunca fue de violencia, nunca las escuché pedir la pena de muerte, para nada ni para nadie. Y ojo, que sabían que habían secuestrado, torturado, tirado al río a sus hijos. Y yo siempre me interpelo, y me interpelo también a través mío, a todos. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros hoy, hoy, si de repente nos desaparecieran a nuestros hijos desde el Estado? No, de lo que puede ser un hecho que suele suceder en todas partes del mundo, en accidentes, en hechos de delincuencia, en hechos de víctimas. Pero si además de eso, hubiéramos sabido que los torturaron, los secuestraron, los desaparecieron, y ni siquiera tenemos el consuelo que puede tener cualquiera de ir a colocar una flor en la tumba de un hijo, o ir a visitarlo a la cárcel, si es que hizo algo horrible, pero puede tenerlo ahí. Y siempre me interpelo. Tal vez hubiera hecho como ustedes, pedir justicia, hubiera convertido, como vemos a menudo, algunos episodios donde vemos que se reclaman cosas, como la pena de muerte o cosas terribles. Siempre me pregunto, por eso les admiro, el temple, pero por sobre todas las cosas, la humanidad, porque eso es tener humanidad, hacer gala a la mejor parte de la condición humana, porque también está la otra parte horrible de la condición humana que no podemos ignorar. Y eso tal vez sea, digamos, lo más movilizador. Sería fácil pensar que los que estuvieron aquí antes de ahora, antes de que hubiera vida, antes de que hubiera arte, eran monstruos. Sería fácil porque entonces nos sentiríamos tranquilos. Estos son monstruos y, bueno, los monstruos son pocos. Pero no. Seguramente cuando llegaban a su casa, besaban a sus hijos, a sus mujeres, saludaban al vecino, iban a comprar el fin de semana el supermercado, como cualquiera de nosotros. Y esto nos obliga, creo, más allá de las ideas, más allá de las posiciones, a una profunda reflexión sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra sociedad. Y fundamentalmente, sobre esta posibilidad que tenemos hoy aquí, de que como señalaba Eve, en un lugar que hubo tanta muerte, tanta desolación, tanto dolor, hoy podamos en este anfiteatro venir a inaugurar un microcine donado por un pastor pentecostal, al que agradecemos en nombre de todos esta contribución. El microcine que se llama Che Guevara. Y además nos damos el gusto de hacerlo con la presencia de, ¿dónde estás? Allí. El hermano del Che Guevara, Juan Martín Guevara, que hoy nos acompaña. El hermano... Cuando llegué... Cuando llegué me lo presentaron... ¿Viste cuando vos llegaste me presentaron a un lugar fulanito, menganito, sultanito? Bueno, sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y me presentaron... Él es el hermano del Che Guevara. Entonces, claro, son presentaciones para las cuales uno no está muy preparada. Esto me pasó como cuando fui a México y el neto de León Trotsky hablaba del abuelo y me mostraba la casa donde lo habían asesinado. Y decía, yo dormía acá y el abuelo allá. Entonces, cuando uno encuentra a estos personajes vinculados a la historia, hermanados con la historia, relatar esto, siente una fuerte impresión. Yo le contaba a Eve, le contaba a Teresa, que el día 25 de mayo, cuando celebremos y conmemoremos nuestro Bicentenario, vamos a inaugurar en la Casa Rosada una galería de patriotas latinoamericanos donde va a haber retratos donados por los distintos países de quienes fueron los hombres y mujeres que construyeron sus independencias y sus libertades. Y allí va a estar la figura de Ernesto Che Guevara donada por el gobierno de la República Socialista de Cuba. Ya nos llegó, punto, obviamente, al retrato de José Martí, el gran héroe de la independencia. Y la verdad que le tenemos que dar gracias a las madres porque la democracia se fue construyendo de a poco. Formalmente, formalmente comenzó un 10 de diciembre de 1983 o un 30 de octubre cuando pudimos ir a votar por primera vez por primera vez en décadas a una elección libre y sin proscripciones de ninguna naturaleza. Parece mentira escuchar estas cosas, seguramente muchos jóvenes que tal vez no vivieron esa etapa, pero por primera vez desde que yo había votado y eso que soy del año 53 pude votar en una elección libre sin proscripciones porque no lo había podido hacer tampoco en 1973 donde también había habido proscripciones de candidatos en ese caso y no de partidos. Por primera vez desde el año 55 se podía votar sin proscripciones. Pero allí en esa historia que fuimos construyendo hubo también distintos pasos, hubo distintos momentos. Un tema que hoy está tan tan llevado y traído de un lado para el otro, libertad de expresión. Algo que todavía no hemos podido lograr en la República Argentina porque libertad de expresión sería que todos, absolutamente todas las voces pudieran escucharse en todos lados. Y todavía no lo podemos hacer porque todavía no se puede aplicar esa ley de servicios de medios audiovisuales que fue votada por una mayoría transversal en ambas cámaras y que consagra reconocido casi a nivel mundial la posibilidad la posibilidad de que todos, absolutamente todos tengan la posibilidad de tener un medio de expresión que llegue a la sociedad. Libertad de expresión en una sociedad como hoy donde los medios de comunicación no solamente aquí sino en todo el mundo tienen el monopolio de la comunicación lograr que esos instrumentos puedan llegar a organizaciones populares, a sindicatos, a universidades, a pueblos originarios. es también ampliar el universo de la libertad de expresión. Yo tengo la fuerte esperanza de que decisiones que no entran en ninguna biblioteca ni en ninguna cabeza como a través de una medida cautelar interrumpir la aplicación de una ley puedan ser subsanadas por el sistema judicial argentino y podamos tener en vigencia prontamente esta ley. Y quiero decirles también que pese a esto pese a todas estas cosas hemos alcanzado igualmente en la República Argentina un grado donde cualquiera puede decir lo que se le dé la gana sin temor a ser ni reprimido ni golpeado es más creo que como nunca se pueden dar expresiones populares en la calle sin que sean reprimidas cosas que por allí nos critican desde algunos lados duramente porque dice que deberíamos por la fuerza impedir aquello o impedir esto pero ¿saben qué? Yo prefiero 10 millones de críticas antes que llevar sobre mi conciencia que por un acto de represión le pasó algo malo a algún argentino y la verdad y la verdad que es cierto que reconozco que reconozco que da bronca porque cuando tenés que ir al trabajo cuando te descuentan el sueldo si llegas tarde o simplemente porque tenés que ejercer tu derecho a transitar libremente como cualquier argentino pequeños grupúsculos sin representación tal vez pero con el ánimo tal vez de que alguien vaya a reprimirlos para tener una víctima yo siempre lo digo hace tiempo que están buscando alguna víctima yo les aseguro que mientras sea presidenta no va a salir una sola orden de esta presidenta para que haya una víctima porque después porque después en una manipulación en una manipulación casi perversa los que desde los medios o desde algunos medios te dicen cortaron y exacerban la bronca de la gente la bronca natural natural de la gente de querer llegar y no poder hacerlo porque pequeños grupos sin representación hacen estas cosas luego pasa algo son los primeros que salen después a su zar contra la violencia condoliéndose con la víctima y propiciando movilizaciones y manifestaciones contra la represión es casi de memoria uno ya los ve tan previsibles que saben lo que van a decir lo que van a hacer por momentos son hasta aburridos porque vieron que siempre está bueno esto de la sorpresa esto de la cosa diferente no, no por momentos hasta se tornan aburridos pero bueno es el compromiso que tenemos nunca nunca hubo esta libertad ni siquiera en los albores de la democracia yo escucho algunos dirigentes de algún partido político pero recuerdo cuando los canales de televisión en su totalidad estaban en mano del Estado no éramos nosotros gobierno sin embargo había personajes que tampoco simpatizan demasiado con nosotros que no podían estar en los medios de comunicación porque al entonces partido gobernante no le gustaban también recuerdo cuando se decretó el estado de sitio y se ordenó la detención de muchos periodistas algunos que tampoco concuerdo ideológicamente con ellos pero la verdad que hemos ido avanzando los argentinos en la construcción democrática y creo que junto también hay que reconocerlo cuando se derogó la figura del desacato o sea que ya cualquiera podía insultar a cualquier gobernante y no por eso merecer prisión que fue también un adelanto y el último cuando nosotros enviamos el proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso Nacional para que nadie pudiera tener pena de cárcel por las cosas que dijera o quisiera decir y si se me permite si se me permite el atrevimiento tal vez sí el atrevimiento pero me lo voy a tomar después de tanto se han atrevido tanto conmigo porque no me voy a poder atrever yo un poquito yo si hay si hay algún ícono o algo para ver donde queda expresada con mayor densidad y con mayor amplitud la libertad de expresión y lo que se puede hacer en la República Argentina desde los medios desde la calle desde donde quieran es esta presidenta yo no recuerdo en la historia de la República Argentina las cosas que se han dicho sobre mi persona o se han hecho desde los medios de comunicación desde partir la pantalla cuando hablaba yo como presidente y ponían a otro dirigente de alguna patronal a hacer morisquetas ¿ustedes se imaginan en los Estados Unidos que esté hablando el presidente y le corten y aparezca una haciendo morisquetas? no ni en Chile ni en Uruguay ni en Brasil ni en ninguna parte pero es bueno es bueno porque permite demostrar en toda su extensión y en toda su intensidad el grado de libertades que vivimos a una costa de ser insultada agabriada descalificada y ni siquiera desde la política muchas veces desde el propio condición de género no importa vale la pena vivir en una sociedad con esta libertad de expresión lo que sería bueno es que todos consideraran la libertad de expresión para todos porque me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión y que solamente ellos pueden tener derecho a hablar del otro o sobre los otros y esto 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 no no me parece que sea así no me parece que haya una categoría especial de ciudadanos que esté por sobre el otro si no está la presidenta por sobre nadie ¿por qué los demás? porque podrían decir bueno los abogados que no hablen de ellos los médicos que no hablen de ellos las enfermeras que no hablen de ellos los trabajadores que no hablen de ellos los dirigentes sindicatos no, no, no a ver si nos entendemos la libertad de expresión es para todos en la República Argentina para todos para todos para todos para todos y bueno están los que marchaban están están los que marchaban con carteles donde yo aparecía con algunos adjetivos calificativos no muy santos ustedes vieron que me enojara que no son las reglas de juego en las verdaderas sociedades democráticas y en las verdaderas personas democráticas por eso perdóname que me haya tomado este tiempo para reflexionar acerca de estas cosas y que lo haya hecho en este lugar que además es muy simbólico porque acá acá se enterraron varias cosas la libertad de expresión acá se enterró la economía argentina acá se enterró las posibilidades de una sociedad más justa y equitativa y ahora estamos juntos celebrando veía el documental donde entraron bailando las murgas y los candombes cuando se hicieron cargo las madres de esta parte que les corresponde y la verdad que me parece todo un símbolo y si había alguien si había alguien en la República Argentina que tenía derecho a tener un lugar aquí eran ustedes no lo duden no lo duden no lo duden por eso estoy muy feliz de estar acompañándolas hoy aquí en el 33 aniversario de la primera marcha no es un día cualquiera no es que vine el 30 de abril porque cayó viernes y bueno era el fin de semana y ya no no estoy aquí hoy 30 de abril porque hace 33 años 33 años exactamente que un grupo de mujeres sin experiencia política sin ningún grado de participación en el proceso que se vivía en aquellos años en la República Argentina más allá de la militancia de sus hijos se lanzaron a la calle a buscarlos y buscándolos a ellos encontraron y construyeron la democracia y construyendo y encontrando la democracia nos dieron la posibilidad esta que tenemos hoy de que todos y cada uno de nosotros vivamos en una Argentina plural democrática ruidosa sí ruidosa pero por sobre todas las cosas con la posibilidad de expresarnos libremente por eso nada de gracias ni a esta presidenta ni a la anterior ni a ninguno a nadie esto lo hicieron de ustedes y es de ustedes las gracias son de ustedes a nosotros muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas gracias señoras y señores con las palabras de la señora muy bien allí la inauguración de un espacio cultural en el museo de la memoria en el predio donde funcionó la escuela de mecánica de la armada de la memoria de la memoria